a ver cómo te gusta el mango pelarlo o comértelo a puro dientazo a mí me encanta comérmelo a puro dientazo un mango vanilejo lo más rico que hay en la tierra y así es que se come mango y se le da una pasada también pero hay gente que priven en popi y di que con un cuchillito a partir el mango a mí me gusta el mango comérmelo a dientazo qué delicioso este mango yo fui a comprarlo a vaní en la feria del mango de vaní nada mejor en la vida que un mango va ni lejos ahorita aparece uno que me dice que yo no me puedo comer mango en la red tu hábito vaina porque no tiene para comer para comprar rico 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 estas son de la maravilla que nosotros como dominicano tenemos nuestra tierra dominicana y lo mejor del mango del mango por eso es cuando yo me muera que mis cenizas me la tiren debajo de una mata de mango de mango para que después de muerta me sigan chupando las semillas grande el diablo grande el diablo es mejor Ahorita dice uno Dice uno, ahorita, mira Yo creía Yo creía en usted Y yo no creo en usted Porque usted se comía un mango Frente a todo Dame el favor, por Dios Yo nunca Voy a dejar De ser quien yo soy Mira, se me cayó la semilla Eso fue alguien que me estaba deseando Mi semilla, mango Delicioso Nunca voy a cambiar Mi vida Así que uno se limpia Con la semilla de mango La coge de servilleta Salud Dios bendiga esta tierra dominicana La tierra de todos nosotros Los dominicanos Y los mango van y lejos Y los mango van y lejos Te vimos Ah, por favor, dame una servilleta Estoy de visita aquí Donde mi es Vine Me comí Un zancocho con arroz blanco Vino y apareció el marido de ella Pero Él no es celoso Así que se tiene que vivir la vida Nada de celos Somos adultos Todo el mundo sabe Cada quien lo que hace en su momento Ella es la madre de mi hijo Y además Ustedes supieron que yo Se le entregué Se le entregué A otro tigre ahí Que se casó con ella Y después Quiere hacerme la jugada Donde el fondo reza Luas de García Me dice él ahorita Y Y ella te daba golpe A mí Y ¿Cómo que te da? Diablo Diablo Lindaya ¿Cómo tú le daba golpe a ese hombre? A ver Se me va una cuchara No, no Un caldero atrás ¿Qué quiere que se me zafa de la mano? No, eso es un abuso tuyo Ay, pero por un caldero en la cabeza Y el pobre Digo El pobre Con la tristeza que me lo dijo Yo no puedo ir Ni que después que yo fui De quien lo entregué Alante de un juez Y ahora Como testigo de él Como agresión Que en Italia Le da golpe Abusadora Usted te atreve a los dos ¿Y tú te atreves a ir? ¿Tú te atreves a ir? Allá me iba antes del juez Le entró a Galleta A los dos A los dos Un momento señor juez Baja Entonces habla con gusto ahora Oye Tú eres Tú eres Una abusadora Pero es verdad Como que le dio como esa pena A mí me dio pena El pobre Me dice Y ella te daba golpe A ti también Digo a mí Ven acá Venga acá coño Tú no eres buena Ni con sopita Maggie Ni con sopita Maggie Oye 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 Pero escúchame Si el diablo Si el diablo Abre una plaza de empleo Y tú eres la única Que lo va a buscar El diablo Y dice No Ya yo no quiero emplearla Manuel Dime Estaban discutiendo Estaban discutiendo Y la mano No sé Se perdió Así Y se cayó en la cara Pero no era Que yo no quería dar No Estaba muy cerca De mi mano Estaba así No No Eso es abuso No 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 vuelva Es man Él se le había borrado Mi celular Yo se lo di de nuevo Cuando te dé Llámame Para yo dormirme Más temprano Ay la vida Como Como Y el pobre Como que le salió Como tan natural Tan tierno Ay pobre niño Deja que mal Y se vaya Que te guardas Tu portátil Como los papás Y lindaya Lo miró así Como que dice Vas a seguir hablando Bueno pero ahorita Cuando vaya Tú sabes cuando Los papás llegaban De la visita Con los compadres Y decía ¿De qué color está De la ropa Que tenía el compadre Y tú decías Estaba de negro La camisa Te daba Yo soy un hombre serio No Pero ahorita Ahorita me dicen Que por esto Yo no soy un hombre serio Oíste ¿Qué te importa A ti No pero es que me importa A mí Yo nunca voy a dejar De ser quien yo soy Nunca Jamás Que jodas Todo el mundo Yo no puedo estar vivo Bien Mira 62 años tengo Y no me salió Ni siquiera Una 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 ruga Gracias a Dios Porque yo llevo Mi vida como es A mí no me importa Lo que el otro Piensa de mí Amén No Comic No 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 Gracias.